Con carteles tan explícitos como este, los estudiantes del Colegio Técnico Profesional de la Fortuna en San Carlos se manifestaron esta mañana contra el regreso del director de la institución. El hombre de apellidos Alvarado Guerrero había sido suspendido tras una denuncia por acoso sexual presentada en su contra por una docente de la institución. En su momento, el Ministerio de Educación Pública, además de la suspensión temporal, tramitó un traslado de Alvarado a otro centro educativo. Sin embargo, posteriormente, solicitó la cancelación de este. Nosotros estamos aquí manifestándonos, estamos haciendo una huelga pacífica porque queremos pedir que el director Warren no vuelva a este colegio porque es un acosador sexual, tiene demandas por acoso sexual y aún así insisten en meternos a este colegio. Ya hemos hecho cartas, hemos recolectado firmas y el MEP no nos escucha, entonces estamos aquí para hacer una huelga pacífica y que nos quiten a este director. Nosotros pedimos que por favor nos devuelvan al director que teníamos, a Julio, o a quien sea, la verdad, da igual, mientras no sea guardia. Los motivos se saben, es un acosador sexual, tiene muchas denuncias. Hace poco una profesora le ganó un juicio y lo único que hicieron fue suspenderlo un mes sin goce de salario y vuelve hoy como si nada, de hecho acaba de pasar grabando y se fue. De momento, las lecciones en este centro educativo fueron suspendidas, pues desde las 5 de la mañana de este miércoles, los estudiantes cerraron los portones a la espera de una respuesta a sus solicitudes. Consultamos a las autoridades del Ministerio de Educación Pública sobre el tema, sin embargo, al cierre de edición no habían respondido a nuestras consultas.